Fusilamiento. Nicolás Guillén. Van a fusilar a un hombre que tiene los brazos atados. Hay cuatro soldados para disparar. Son cuatro soldados callados que están amarrados. Lo mismo que el hombre amarrado que van a matar. ¿Puedes escapar? No puedo correr. Ya van a tirar. ¿Qué vamos a hacer? Quizás los rifles no estén cargados. Seis balas tienen de fiero plomo. Quizás no tiren esos soldados. Eres un tonto de tomo y lomo. Tiraron. ¿Cómo fue que pudieron tirar? Mataron. ¿Cómo fue que pudieron matar? Eran cuatro soldados callados y les hizo una seña bajando su sable un señor oficial. Eran cuatro soldados atados. Lo mismo que el hombre que fueron los cuatro a matar. deux. Alba. El bosque. Mesmo el train de contener. ¡Mendo. ¡Gracias!